ya estamos bueno buenas tardes yo soy el hoy miguel vicentín soy becario en salud porcina de la ea intalas breñas soy médico veterinario y en este caso voy a estar hablando sobre los principales métodos de transmisión y sintomatología diagnóstico y prevención de la peste porcina africana en principio tenemos que tener en cuenta que este porcina africana es tienen amplios métodos de transmisión y se basa en los medios de transmisión que tiene uno de los fundamentales medios de transmisión es la sangre tenemos que tenerlo en cuenta fundamentalmente cuando se realizan por ejemplo necropsia tener las condiciones adecuadas para realizar posteriormente el tratamiento de esa sangre para disminuir la concentración del virus porque es uno de los métodos que más disemina la enfermedad después tenemos que el virus también se puede encontrar en grasa carne orina saliva secreción en el tracto genital por ejemplo en abortos y en la materia fecal los métodos de transmisión de este virus de la peste porcina africana puede ser directo es decir el animal enfermo a un animal sano y eso se puede producir entre animales que por ejemplo se producen peleas entre animales que fueron integrados en un grupo de los cuales uno estaba enfermo y el otro se encontraba sano o también se habla de que puede haber una transmisión por aerosol también puede haber un método de transmisión indirecto es de gran importancia y ahí tenemos a la presencia de mosca de los establos que tienen justamente hablando de los medios de transmisión la sangre como como muy relevante tenemos que tener en cuenta de que las moscas los establos consumen esa sangre y pueden mantener el virus por 24 horas también puede ser consumido por garrapatas y también transmiten el virus inclusive se replica dentro de las garrapatas de la especie de ornitudoros especie y también se puede transmitir en forma indirecta por transportes contaminados o alimentos contaminados por ejemplo en el caso de que tengamos animales con diarrea que contaminan alimentos que luego se lo va a administrar a una animales de una granja libre bien la sintomatología sintomatología clínica podemos encontrar una sintomatología clínica que va a ser sobreaguda en la que vamos a encontrar fiebre entre 41 y 42 grados centígrados pérdida del apetito inactividad los animales se generalmente se da de mayor impacto en animales jóvenes se amontonan tienen poca movilidad y se presentan grandes mortandades casi la mortandad es cercana al 100% en casi todos los casos y generalmente está asociada a virus de gran virulencia en este caso lo que el periodo de incubación de alrededor de seis días se presenta tres días antes de ese periodo de incubación generalmente este tipo de presentación sobreaguda después tenemos una presentación aguda en la que también vamos a encontrar fiebre vamos a encontrar esa fiebre también de 41 42 grados centígrados y vi pero ya va a haber mayor manifestación clínica como ser manchas de color rojo en los cerros como se puede observar en la imagen en la parte de las orejas y parte de entrar del cuello va a haber aceleración del impulso y respiración o sea taquimnea va a haber hemorragia y hipoteca en órganos internos y vómitos y diarreas que facilitan la diseminación de la enfermedad luego podemos encontrar una presentación subaguda con fiebre intermitente cianosis anorexia y depresión que pasa en esta forma subaguda va a haber una mortandad que va a ser un menor entre el 30 y el 70 por ciento y los animales que sobreviven se van a conservar como portadores de la enfermedad y por último tenemos una forma crónica en la que encontramos fiebre intermitente dificultad para respirar e hinchazón de las articulaciones el diagnóstico de esta enfermedad en principio tenemos que tener en cuenta de que comparte sintomatología con peste porcina clásica por lo que deberíamos hacer de antemano un diagnóstico de laboratorio para poder evitar intervenir de la forma que se interviene con peste porcina clásica y en forma indirecta diseminar la enfermedad con circo virus porcina tipo 2 por las manchas rojas que presenta circo virus que generalmente es una enfermedad que está presente en nuestro país y en los criaderos y la para la cual se interviene con vacunación normalmente en los criaderos se la debe diferenciar también con el sin pelotrix porcina visite la porcina que también presenta manchas de color rojo y hoy es que en el caso de que por la mortalidad en el caso de los lechones que se da generalmente ahí grande cuando hay aulles que en un criadero se presentan grandes mortandades de lechones también se debe diferenciar con la intoxicación por las farinas en la que vamos a tener una población de la sangre entonces también vamos a tener la presencia de manchas rojas por último tenemos que tener en cuenta lo más importante que es el diagnóstico laboratorio realizar el diagnóstico laboratorio es relevante para poder intervenir en principio comunicar ya al tener casos positivos a las autoridades competentes y intervenir la la región para sobrellevar la situación de la mejor manera y ahí tenemos reacción en cadena de la polimerasa elisa de inmunofluorescencia que sería de elección la reacción en cadena en cadena de la polimerasa por la sensibilidad que presenta para diagnosticar tratamiento para esta enfermedad no hay por eso se hace importante tener en cuenta la prevención como principal método para convertir la enfermedad como prevención tampoco se logró producir hasta el momento una vacuna que sea efectiva por la gran mutación y variabilidad genética que tiene el virus y es de mayor y en este caso mayor importancia incluso la bioseguridad cuando hablamos de bioseguridad tenemos que tener en cuenta la importancia de cercar los predios no permitir el ingreso contacto de animales entre animales entre animales de con granjas cercanas y tampoco con animales salvajes no no compartir reproductores ni tampoco se habla de que el virus también se puede mantener el virus en cement por lo que tampoco se puede compartir en ese caso el cemento restringir el ingreso y salida de los animales en el caso de que tengamos reposiciones externas durante el caso de un brote vamos a tener que restringir el ingreso de reproductores en el caso de los alimentos tener en cuenta que los alimentos provengan de zonas libres del virus porque porque si bien se te dice que los alimentos vegetales no lo podrían transmitir sabemos que como medios de transmisión está la saliva y están las heces y puede que en alguna del en alguna parte del proceso del transporte o de él o de ensilado haya tenido contacto del alimento con materia fecal de cabalí o de cerdo que estaban enfermos y poder transmitir la enfermedad a nuestro a nuestro ato ya también evitar el contacto con medio de transportes externos no permitir el ingreso y en el caso de los propios volverlo a desinfectar posteriormente al al egreso el personal tener en cuenta la higiene que el personal se cambie de de ropa y calzados al ingreso del del criadero que se bañe digamos que se desinfecte totalmente no permitir el ingreso de alimento fundamentalmente de origen porcino digamos y no permitir el ingreso ni de compradores ni de veedores al al establecimiento la sala de necropsia debe estar aislada y aislada de tal forma que no se pueda diseminar nada de sangre hacia el exterior y tener un tratamiento térmico adecuado para neutralizar el virus posterior a la sala de necropsia y evitar el ingreso a la región en nuestro caso en la actualidad no tener en los países limítrofe la enfermedad el mayor riesgo lo estamos teniendo por vía aérea y marítima y una de las formas es evitar ingresar desde el exterior todo tipo de derivado porcino y o su lo que lo que pueda quedar digamos sus restos porque muchas ocasiones esos restos no tratados van a basurales y de allí se consumen por cerdos se hace toda una cadena que puede facilitar el ingreso y la diseminación de la enfermedad muchas gracias